Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Quiero perderse el futuro, a lanzar la mano dura Morena, playa, a mi lado, que va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a lanzar, futuro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira, ven a lanzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver, este es Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a lanzar, futuro Hoy, 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 hoy Seja Moreno, Loira, ven a lanzar, futuro Hoy, 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 hoy El O'Final Dream La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro AionX 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 AionX